Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. La Escuela de Samba Barrio Rampla presentó una innovación, el bingo de la escuela que permitirá financiar el proyecto social. Es el lanzamiento hoy de un bingo, un desafío para nosotros, para el 22 de diciembre. Y de 12 premios, 12 bingos van a ser jugados, en un lado abierto, paseo 7 de septiembre. Y bueno, un desafío nuevo, van a ser 6 meses de trabajo para llegar a cabo de hacer ese bingo. ¿Está prevista la fecha que comiencen a vender a los participantes? El día de mañana, lunes, empieza la venta. ¿Dónde va a ser esta venta? En el local de ensayo, a la noche, después varios vendedores. Que ahora van a ser presentados. ¿El costo y manera de pago? El costo son 1.800 pesos, en 6 cuotas de 300. Quien paga antes, por anticipado, hasta fin de octubre, juega el primer bingo, el día 22, por 25.000 pesos. A pesar de que en otros lugares se regalan muchos más premios, no es común en Artigas regalar una camioneta, dos motos y varios electrodomésticos en una noche. Y un viaje para dos personas, también es el segundo premio, y 500 dólares. Ese es el segundo premio, también está. Todo en una noche sola. Dos, bueno, es un desafío todo, pero creo que va a salir de la mejor manera. El Super Bingo tiene un objetivo fundamental, que es continuar con el proyecto que se viene desarrollando desde el año 2008, que se llama RAMPLA, apostando a su comunidad. Vieron que hemos hecho muchas cosas desde 2008 a la fecha. Tuvimos una primera etapa, donde se involucró al Ministerio de Educación y Cultura, donde se realizó primero el muro perimetral, y los baños, y el piso de la sede. Después tuvimos una segunda etapa, por medios propios, con nuestros propios recursos, hicimos los dormitorios, hicimos esas galerías, y los camarotes, y algunas otras reformas. En una tercera etapa, quisimos hacer un proyecto con el MEC, pero no fuimos seleccionados. Este, consistía en continuar con las obras, y realizar salones para la realización de talleres, un consultorio odontológico, y algunas otras reformas, pero no salimos seleccionados, entonces decidimos, por nuestros propios medios, continuar con las obras, y poder llevar a cabo el objetivo de nuestro proyecto, que es justamente brindarle algo a la comunidad de RAMPLA. Gracias.